Carlos Bazano, profesor grado 5 de la Cátedra de Dermatología y con Jimena Pedrosa, representante de Relaciones Médicas en la Roche-Posay, sobre la importancia de cuidar nuestra piel del sol. Lo vemos. Nos encontramos con el doctor Carlos Bazano, que nos va a hablar sobre la importancia del cuidado de la piel. Doctor, ¿cuáles son las principales consecuencias en la piel debido a la exposición solar? Bueno, son múltiples las consecuencias. O sea, tenemos el cáncer de piel, que es lo más conocido, lo más hablado, y también el fotodaño. O sea, el cáncer de piel es parte del fotodaño, pero el fotodaño implica una cantidad de condiciones negativas, desfavorables de la piel, envejecimiento prematuro, manchas, arrugas, venitas, que se llaman telangiectasias, todo tipo de problemáticas de la piel envejecida, afinamiento de la piel, que eso también es importante, aunque no es mortal. Pero, o sea, el sol básicamente envejece la piel, la deteriora y produce cáncer de piel. Cualquier persona puede fijarse en una parte de su cuerpo que no haya tomado sol nunca, por razones culturales, las partes que mantenemos cubiertas, sobre todo en alguna persona mayor de la familia, y es simple comparar esa piel que no ha tomado sol, cualquiera puede ver que no envejece, está en muy buenas condiciones, a diferencia de la piel adyacente que sí tomó sol. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de piel en el Uruguay? La incidencia del cáncer de piel, tenemos dos grupos de cáncer de piel. Los carcinomas, que son cánceres de piel que producen destrucciones locales, y en general, como norma general, no dan metástasis, aunque hay algunas excepciones, pero básicamente el carcinoma vasocelular casi no da metástasis, y el carcinoma espinocelular da pocas metástasis sistémicas, y en etapas tardías de la evolución. Esos cánceres tienen una incidencia más o menos, tenemos unos 3.000 casos por año reportados, un poco más en hombres que en mujeres, levemente mayor es el reporte en hombres que en mujeres, pero eso está subdenunciado, subvalorado, porque los informes donde se basan las estadísticas son de los resultados de la anatomía patológica, y no todos estos tumores son destruidos quirúrgicamente con cirugía con bisturí, o sea, que tienen una anatomía patológica, sino que muchos de ellos, sobre todo los de bajo riesgo, es aceptable destruirlos con congelamiento con nitrógeno líquido, electrocoagulación, hay una serie de maneras que no son quirúrgicas propiamente dichas, que no tienen anatomía patológica y por lo tanto quedan subregistrados. En cuanto al melanoma, que es el más grave de los cánceres de piel, tenemos más o menos unos 400 casos por año, con unas 80 muertes por año. Y de vaso celular y espino celular, a pesar de que no dan metástasis, tenemos un poco menos, unas 60 muertes por año, que eso es realmente malo, porque debería ser cero, y es 60 más o menos. O sea que, bueno, hay mucho por hacer en ese sentido. Estamos con Jimena Pedrosa, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay. Jimena, bienvenida. ¿Cuál es el propósito de la acción Salva Tu Piel? Bueno, para nosotros como marca es muy importante esta acción. Ya va a ser la segunda edición, este año, el 2021 fue la primera. Y es una acción que tiene un fuerte impacto, digamos, en lo que es la responsabilidad social, primero que nada. Obviamente que nuestra tarea como marca es tratar de concientizar, de llegar con el mensaje de la importancia de estos mensajes que nos decía recién el doctor, hablando principalmente de que uno de cada tres cánceres son de piel y que además el 90% de estos cánceres se pueden curar, se pueden tratar y se pueden mejorar tomados a tiempo. Por eso la concientización es el primer paso y el objetivo más importante de esta acción y obviamente que chequear la piel de los uruguayos y las uruguayas acercando también al dermatólogo a la comunidad. Sin duda que tendremos que cuidarlo, es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente. El más expuesto, ¿no?